Es una licitación pública, es una licitación abierta, se tiene que cumplir con el proceso legal en ese sentido y si nos autorizan que la hagamos por el fast track en corta, estaríamos a lo mejor de unas 30 a 45 días ya con un ganador iniciando trabajos porque creemos que esto se concluye este año. Vamos a trabajar más o menos de la calle Pearson a la calle Abelardo L. Rodríguez, que sería el Molino Rojo, para mayor ubicación en ese sentido. Entonces ya estamos en ese proceso, nada más que hay que cumplir con todas las cuestiones legales. Señor, en el primer tramo que se dio la reparación por parte del gobierno del estado, tenían bien especificado un proyecto, un plan de trabajo, sin embargo, al escarbar se encontraron muchísimas complicaciones. ¿Están previniendo todo ese tipo de situaciones que pudieran retomarse? Mira, estamos muy conscientes de que la infraestructura que está ahí es lo más viejo de la ciudad. Muchas de esas instalaciones fue de cuando, en aquel entonces, el ingeniero Bonillas tenía la Nogales Water Company, que surgía a Nogales Sonora y a Nogales Arizón. Sabemos que nos vamos a encontrar mil cosas allá abajo, estamos conscientes que el tramo más difícil de nosotros sería desde la Pearson y posiblemente hasta aquí, hasta la placita Miguel Hidalgo. Creemos que de ahí en adelante, más que nada de donde está Omapas o el edificio antiguo de Coapaes, ahí es donde todavía hay una bóveda, hay una serie de cosas que nos vamos a encontrar con cosas extrañas en ese sentido. Pero ahí en adelante sentimos que va a ser más fácil la obra.